De trago en trago De trago en trago Ando de vago Con esta canción de fondo Mira mis ojos Y aunque te burles Ya de ti pa' que me escondo De trago en trago Ando de vago Cayéndome en cada esquina Llevo dos meses de parranda Y no termina La niña fina Y yo corriente De trago en trago Por pasión pago Para ver si alguien te imita Tu fuiste mucho más Que una cara bonita Tu sigues siendo todo, todo Para mi Ay mi alma Así me traes de trago en trago Sufriéndote Antonio Mercado Con punto sable De trago en trago Ando de vago Ando de vago Con esta canción de fondo Mira mis ojos Y aunque te burles Ya de ti pa' que me escondo De trago en trago Ando de vago Cayéndome en cada esquina Llevo dos meses de parranda Llevo dos meses de parranda Y no termina La niña fina Y yo corriente De trago en trago De trago en trago Por pasión pago Para ver si alguien te imita Tu fuiste mucho más Que una cara bonita Tu sigues siendo todo, todo Para mi De trago en trago Y yo corriente De trago en trago De trago en trago Y yo corriente De trago La niña fina Será esa persona ¿Leäm a cada 분� a ra T Kemaph Espeste